La ralentización de la demanda en China y en Rusia lastra los resultados del gigante holandés Philips, que cerró el tercer trimestre con unas pérdidas de 103 millones de euros frente al beneficio neto de 281 millones de euros registrado en el mismo periodo del año anterior. Otro factor negativo fue la pérdida de 366 millones de euros en un proceso por infracción de patentes con la estadounidense Massimo Corp, en concreto de la tecnología que permite medir la cantidad de oxígeno en la sangre y las pulsaciones por minuto. Pese a todo, los directivos de Philips son optimistas de cara al futuro.